Hola que tal chicos como estan? Hoy voy a jugar Free Fire y bueno no, no voy a jugar, voy a mostrar mi cuenta de Free Fire que ya llevo tiempo sin hacerlo loco, tiempo tiempo, entonces hay que mostrar la cuenta actualizada porque obviamente ya tengo mas cosas y asi, entonces pues obviamente eso es lo que voy a hacer hoy no? voy a mostrar todo lo que tengo actualizado en 2022 y eso pues ya, no los enrollo mas, comencemos con el video ok aqui estamos ya aqui en Free Fire y pues lo que vamos a hacer es lo que les dije en la presentacion obviamente que es mostrarles mi cuenta, para no alargarme les voy a mostrar de una vez pues los personajes que tengo no los tengo todos, me faltan estos dos que estan viendo ahi, Mario, Kenta y Zaine que no se para que sirven pero creo que tengo los principales, los que mas se usan entonces pues creo que son los mas importantes, asi que pues esos son los que tengo me faltan 3 nada mas, me faltan 3 y bueno, ahora vamos a armas, les voy a mostrar nada mas lo importante de cada arma porque si no ya el video tardaría, osea duraría muchísimo en DM4 tengo esta, esta y ya creo que es lo mas, lo unico importante que tengo de la DM4 y otra cosa es que yo no uso atributos de armas, la verdad no se porque pero no uso en el AK tengo la evolutiva, esta roja, esta, esto, ya pues lo demas todo esto DM14 pues creo que no tengo algo tan bueno creo, y de la SCAR, tengo creo que todas las SCAR esta, la evolutiva, toda la incubadora, digo asi la incubadora y pues todo esto esto, la fama, la evolutiva y lo demas, a ver que mas, la XM8, la evolutiva tambien y pues toda la incubadora y tambien pues todo esto, la N24 tengo solo 2 de la incubadora pero igual la N24 casi ni la uso, asi que pues, pues tampoco esto tan mal y todo esto, la plasma, pues estas 3 que no tienen todavia esta de la UG, aqui esta la parafar que lo tiene, tampoco la King Feature tampoco lo tiene y asi, eh, ahora francotiradores, eh, pues de la SKS, pues esto, la, la SBD uy, este es buenisimo, esta King es buenisima gente, esta King es buenisima la de la Woodpeaker no tengo en la S, esa, eh, esta la C80, ametralladora, pues esto, M60 esto, la Cor, la SMG, ahora si la SMG, vamos por la SMG, la UMP, que pues la que mas uso hasta ahora, pues por ahora es la que estoy usando mas, de arma y pues tengo la Ruby, que fue como, la primera skin de arma que salio creo, no? cuando recargaba uno en la beta, algo asi, uno lo recargaba y le daban esto pues tengo esta, eh, la evolutiva, son dos evolutivos, esto no es evolutivo verdad? o no se que es eso, bueno no se, no se, no se de donde salio esto, pero lo tengo esta que es de una incubadora, esta que es muy god, de hecho me la voy a poner la, la MP5, pues toda la incubadora, esto, uy esto, de donde? let's go, yo, I'm like an addict, do I gotta have it, I ain't even playing got a really bad habit if it moves, gotta grab it, fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing got a weird mind, if you work eight hours, I'ma work nine if the shit tastes sour, you should taste mine, I'ma stay in power for a long time get up, nah, I ain't a quitter, toss me the ball, I'm a really big hitter big picture, I'm a straight killer, rise in the song to the highest bidder got juice, got gas, I'ma move fast, new shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last year, it's a new me, never gonna look back never gonna look back, cause damn I was built to last you move slow and I move fast, and that's facts only I can make a change, slowly take a step today I will never be the same, cause that's what it takes I take shots to the top, I'll get it, I got one life, I'ma do all to win it I do what's right, push until I fall, I'm slipping to get back up always stand tall, I'm grinning I got cuts real deep, it boosts the squad I had to learn how to think, with my head and my heart I've been chewed up, spit out, torn apart but picking up all the pieces is a form of art you're never gonna look back, cause damn I was built to last you move slow and I move fast, and that's facts only I can make a change, slowly take a step today I will never be the same, cause that's what it takes so yeah, I know where he's working but too much conseguir in hisround I feel so insecure about being my daughter Música Son muy got las cosas A ver Skin Ah pues la barba obviamente Lo clásico, la clásica, la clásica Y pues aquí estaría ya todo Ah esto también es buenísimo Esto también Esto también Pues no tengo Lo más veterano que tengo es esto Veterano, veterano, pase veterano Es esto, lo más veterano que tengo Esto, y pues bueno vamos a dejarlo En maquillajes tengo 33 Serían todos estos Esto no me lo Es feísimo, es feísimo Y pues tengo todos estos De mujer, pues ahí ahorita les voy a mostrar lo de mujer En camisetas Tengo pues estos Voy a bajar lento Voy a bajar lento Tengo esto en camiseta Uy esto que es No lo he visto nunca Está bueno Esto de J Balvin Esta got, esta got, esta got Esta got la cuentilla Normal A ver, pero es que Igual yo creo que mi cuenta no está tan chetada Sabes, hay cuentas muchísimo más chetadas Loco He visto cuentas Que están a otro nivel Tienen de todo Bueno aquí está Pues tengo 619 Camisetas Loco What the fuck Aquí está todo lo de fútbol Tengo me falta la de Italia y la de Brasil En pantalones Tengo 415 Aquí vamos bajando Poco a poquito Suave, suavecito Bajamos, bajamos, bajamos Pues aquí tengo lo del yin yang Todo eso Pues ustedes ven lo de incubadora La cosa de tienda Y así ustedes van viendo Ustedes pueden ponerlo en cámara lenta Y ver pues Todo lo que está ¿No? Porque si me pongo a mostrar Uno por uno Se va a hacer infinito A la final Ustedes díganme en el chat Una Como una combinación Tipo En la gorra ponte esto En la cara ponte esto Así Saben Ustedes van diciéndome Y yo me pongo así Y así voy Para cada video Me pongo un outfit Que ustedes me digan Saben Ey no es mala idea igual Y saludo a la persona que lo dijo Uy está bueno Si si pongan 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 eso gente Y pues tenían todas estas cosas Obviamente El El coso este Que es muy god Así Ahora En los zapatos Tengo 381 Ey Pero en lo de personaje mujer Es porque llevo reuniendo Cosas así Comprando cosas Desde hace mucho tiempo Y por eso tengo Pues más o menos Pero en ropa de mujer Yo creo que no voy a tener casi Vamos bajando Vamos bajando Hasido un poco más Had to work hard Struggled just to be me Had to rise up Just so they could see me Did what I had to do Just to feed me And what was left over I put towards my dreaming But the only thing in life That has meaning Are the things you gotta work for Believe me Take into your hands a plan Your own hands can land Your own brand And damn I feel like no one Takes accountability They want their credibility Convincingly unwilling To put in the f***ing hours It takes to get some power Don't be f***ing sour Take a cold shower Scream until you're louder Work until you're prouder And f*** all the doubters They're just Young downers I swear to God They all let me down I always fought Just to wear the crown I'm f***ed off At these f***ing clowns Hoover up top They deserve an ounce It's only worth it If you work for it It's only worth it If you work for it I won't stop Till they hear me now I won't stop Till I wear the crown I'm just telling you to fight for your dreams But it's not what it seems Man, it's hard to be seen When everybody wants to be king Yeah, they all wanna ring Yeah, we all wanna be free So show me what you got What you bring How you fight in the ring How you take a f***ing swing Do you got heart? Are you mean? Got some scars Got some needs Are you willing to go leave? I swear to God They all let me down I always fought Just to wear the crown I'm f***ed off At these f***ing clowns Hoover up top They deserve an ounce It's only worth it If you work for it It's only worth it If you work for it I won't stop Till they hear me now I won't stop Till I wear the crown I swear to God They all hold me down I always fought Just to wear the crown I'm f***ed off At these f***ing clowns Hoover up top They deserve an ounce It's only worth it If you work for it It's only worth it If you work for it I won't stop Till they hear me now I won't stop Till I wear the crown I will soon I will wear it I won't stop nada por mostrar pues ya ahora sí esa es mi cuenta ustedes ya saben díganme un outfit para ponerme así cada vez y eso pensé que el vídeo iba a ser más corto pero la verdad está bien largo así que eso pues si les gustó mi cuenta de en su like puntúenla en el chat del 1 al 10 y eso